Gracias por el nuevo contacto informativo. Gracias por el nuevo contacto informativo. La última celebrada en la ciudad de Caracas, donde fueron suscritos además ocho importantes instrumentos de trabajo. También se repasará en este encuentro histórico entre ambos mandatarios hacia dónde deben encaminarse justamente estas alianzas. ¿Cuáles son las áreas estratégicas? Cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro además ha pedido darle énfasis al tema económico y ha reiterado su invitación a empresarios turcos a invertir en Venezuela como parte de esta relación virtuosa y que es ejemplo para el mundo. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora. Voy a retornar el contacto. Adelante. Gracias. 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 Gracias.